¿En qué piensas? En ti, en mí, en todo. Lo dices como si te pesara, como si te hubiera defraudado. Dime, ¿qué te pasa? ¿Estás arrepentido? ¿No? ¿Pero qué? Será mejor que te lleve a tu casa, ¿no? No te molestes. Traje mi carro. Qué idiota soy, ¿verdad? Yo pensé que esto nos acercaría más. Que lo deseabas tanto como yo. ¿De qué estás hablando, María? Quiero algo, algo tuyo para siempre. Lo único que se te ocurre es llevarme a mi casa. Habla, vi algo. Malena, creo que nos dejamos llevar por un momento. No, Enrique, yo no me dejé llevar por un momento de debilidad o de inconsciencia. Lo hice plenamente convencida de mi amor. Pero ya veo que tú no. No quise decir eso, Malena. Te sentiste comprometido, ¿verdad? Malena, yo... ¿Sabes qué? Mira, olvida lo que ha pasado. Olvídalo. Conmigo no estás comprometido a nada. Los dos somos adultos. Malena, no confundas las cosas, ¿quieres? Mar бесco. ¿Sabes qué? .... Marien